El tiempo que perdí Yo en mí Por esta forma de vivir La piedra me abrazó Y de mí se aprovechó He saqueado a mi hogar Estéreo y televisión Mi vieja me dejó Y a mi hijo se llevó Maldita piedra Yo ya te quiero dejar Maldita piedra Tú algún día me vas a matar Me engañaste porque así lo quise Y ahora ya no quiero más Maldita piedra 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 Maldita piedra